Tras, gu, sal de la cuadra que te doy Tras, gu, te jala vaca bujarrón Sal de esta casa enredador Entre pucheros bullidor Tras, gu, menea el rabo ante el fogón Saca los cuernos, ponte al sol Tras, gu, ru, 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 ru ¿De qué te ríes tanto, gulandrón? ¿De qué te ríes tanto? Trasgú, si mira leche la hace hervir Trasgú, los niños no dejas dormir Ni tus diabluras tienen fin La harina vierte si el maíz Trasgú, y sé que cuenta hasta los cien Nunca pasó de treinta y tres Trasgú ¿De qué te rías tanto, Julandrón? ¿De qué te rías tanto? ¿De qué te rías tanto, Julandrón? ¿De qué te rías tanto? ¿De qué te rías tanto, Julandrón? ¿De qué te rías tanto, Julandrón? ¿De qué te rías tanto, Julandrón? ¿De qué te rías tanto, Julandrón?